BAYONETA Era no normal primir BAYONETA 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 ¡Gracias! as sassas went further e soon the Umbre Witches of the darkness were extinguished from the earth all but one Miguel por que que vc ligue a Luiz aquí, deixa eu ligado Dois Ahora no está en la otra casa no, caboclo, ¿eh? No está en la otra casa, ¿eh? No está en la otra casa, ¿no? No está en la otra casa, ¿no? No está afim de estar viendo la presentación, ¿no? No entiendo nada. 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 No entiendo nada.